La reforma constitucional que tocaría los artículos 10, 26 y 49 de la Constitución de Veracruz, que permitiría establecer una cuestión, que se le asigne el 5% del presupuesto estatal a la Universidad Veracruzano, es decir, que en el total de los recursos que el gobierno gasta anualmente, el 5% corresponda de manera fija a la universidad. También hay propuestas de otros lugares de formar una coalición, de universidades públicas, porque todas están en las mismas situaciones que nosotros. Y esto podría ser como la punta de lanza para iniciar este gran movimiento nacional. Los gobiernos y las autoridades son efímeros. La universidad es permanente. Nosotros también somos efímeros en este paso, pero tenemos que defender la universidad como institución y como espíritu.